La dirección de la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo, el día de hoy está abriendo el espacio para que estos jóvenes adultos puedan recibir una educación. La Junta de Educación brinda el medio para que ellos aprendan. Yo como miembro de la Asociación de Desarrollo y gracias al programa del Ministerio de Educación, junto con mis compañeros, yo me apunto a... A respetar a mis compañeros. A hacer las tareas. A la educación. A compartir. A esforzar mi trabajo. A colaborar. A ser disciplinados. A estudiar. A seguir a la escuela. A saludar. A estudiar en el niño. A respetar a la docente. A recibir todas las materias. A sacar para las amas. A participar. A ser puntual. A ser positivo. Con este video dieron inicio a las lecciones de educación abierta o enseñanza para adultos en la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. 20 estudiantes con el deseo de estudiar y sacar el sexto grado comenzaron esta etapa que sirve como motivación y ejemplo para muchos. Este grupo de estudiantes viene desde varios puntos cercanos, antes tenían que ir hasta Pedregoso y ahora con la posibilidad que se brinda en Santa Rosa, el recorrido es menor y se presenta como una gran opción para estudiar. En esta institución educativa se sienten satisfechos con este inicio de lecciones y esperan que más personas se puedan unir a estos programas de estudio y que puedan completar la primaria. Hay que recordar que la educación abierta es para personas mayores de 15 años. ¡Gracias! ¡Gracias!